Amando como un hombre que solo sabe amar Brinda una esperanza para orgullar Queriendo y compartiendo sentimientos de verdad Para poder un día abrazarte una vez más Estoy enamorándome cada día más Este sentimiento siempre perdurará Perdido en la nostalgia Año tu gran falta Respirando como loco Verte un día más Estando contigo las estrellas brillan más Sabiendo que es amor lo que perdurará Armando mil palabras que poco a poco florecerán Te amo como nunca Mi preciosa siempre serás Estoy enamorándome cada día más Este sentimiento siempre perdurará Perdido en la nostalgia Año tu gran falta Esperando como loco Verte un día más Estoy enamorándome cada día más Este sentimiento siempre perdurará Este sentimiento siempre perdurará Año tu gran falta Año tu gran falta Año tu gran falta Ya te quedó Año tu gran falta Año tu gran falta Año tu gran falta Gracias por ver el video